Si es la voz del pueblo realmente, porque muchos dicen pues es que en las encuestas más bien es para darle, pero no, no, aquí es el dedo flamígero de los que deciden. La mejor decisión para la transformación va a estar dada y hay que siempre poner a la sociedad enfrente, a los ciudadanos enfrente, porque ellos son los que toman ahora estas decisiones. En Durango, Morena, la cuarta transformación, ¿está unida? Sí, es una instrucción muy precisa de ahora nuestra coordinadora, ahora ya nuestra candidata Claudia Sheinbaum, por supuesto que todos estemos unidos. Si queremos esa transformación y ya con el nivel político que tienen todos los compañeros, pues deben de entender y deben de saber que es una unidad total la que necesitamos aquí en Durango. Y por supuesto que se está dando, por supuesto que estamos trabajando en el tema y la unidad prevalece en el Estado y va a seguir prevaleciendo.